Yo no creo en las críticas de Claudia López a Gustavo Petro a su salida de la alcaldía de Bogotá. Ella ha estado con Petro por conveniencia y también ha roto con él por conveniencia. No olviden que Claudia celebró el triunfo de Petro cuando él ganó la presidencia. Al fin ganamos. Empezamos a escribir con toda ilusión una nueva página en la historia de Colombia. El cambio es imparable, escribió Nequis, dichosa. De hecho su esposa Angélica Lozano y su secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez llegaron a apoyar la campaña de Petro en segunda vuelta. Hoy que Petro va mal, que la aprobación de su gestión es de solo el 26%, que la economía está en alerta, que la seguridad está destrozada y que los escándalos golpean al presidente, hoy Claudia toma distancia del primer mandatario y no asume responsabilidad por haberlo ayudado a elegir. Ella también es responsable de política del desastre de Petro y eso no se lo puede olvidar a los ciudadanos. Ella quiere ser presidente en 2026, sin duda, y por eso ser petrista no le sirve ahora. Pero si en campaña hacerlo le da votos. La veremos aplaudiendo de nuevo a Petro con su paz total. Y ya no hablará de la Colombia potencia mundial del crimen. Los votantes de Claudia descubrieron que ella no es confiable porque actúa. No con firmeza de sus convicciones, sino dependiendo de su conveniencia y no la de los ciudadanos. Yo ya no le creo a Claudia. Y usted, mensaje Vicky Dávila en la red social X.